Hola, bienvenidos a Cultura del Whisky, mi nombre es Manuel y en este vídeo vamos a platicar acerca de los tipos de whisky pero más a detalle. Ya hay un vídeo en Cultura del Whisky que habla acerca pues tal cual de los tipos de whisky pero digamos que es una clasificación un poquito más general y que sirve para tener una introducción en el mundo del whisky. La diferencia es que en este vídeo vamos a incluir también una clasificación propia y muy práctica de los single malt y además vamos a platicar acerca de las características específicas que tiene que cumplir cada tipo de whisky para que pueda ser llamado de tal forma. Entonces comencemos, primero vamos a platicar acerca de la clasificación general y después en la segunda parte vamos a platicar acerca de los tipos de single malt. Hay tres tipos principales de whisky, son los single malt, son los blended whisky, son los blended malt. También hay otros dos tipos que son el single grain whisky y también el blended grain. Vamos a comenzar con el single malt whisky. Este es una mezcla de barricas de una misma destilería y están hechas con, bueno el whisky tiene que ser hecho con agua y con cebada malteada. Siempre que hablamos de un single malt muchas veces se piensa que es nada más de una barrica pero en la mayoría de los casos no es así. Es una mezcla de barricas que conforman una misma o una sola expresión pero vienen de una sola destilería. Ejemplo de ello es esta botella que tengo de Glen Grant. La destilería se llama Glen Grant y es una mezcla de barricas de 10 años o más que conforman este whisky. El segundo tipo es el blended whisky y aquí como ejemplo tenemos el Johnny Walker. También entra por ejemplo Chivas o Buchanan's o Dewarts. En este caso tenemos como ejemplo el Johnny Walker de 18 años. Para que pueda ser llamado blended whisky tiene que ser una mezcla de al menos un single malt y un single grain. Generalmente es una composición de 60 o 70 por ciento de whiskies de grano y un 30 o 40 por ciento de single malt. El single malt es lo que generalmente le va a dar el perfil o la característica de sabor y el whisky de grano se va a utilizar más bien como como para suavizar toda la mezcla. El otro tipo es el blended malt. Un ejemplo muy común es el Green Label y la característica que tiene este whisky es que mezcla al menos dos o más single malt pero de diferentes destilerías. Esto es lo que tiene que cumplir. El otro tipo de whisky que hay es el single grain whisky. En este caso tenemos un nica de grano. Aquí específicamente no dice que sea un single grain. Podría ser un single grain pero la característica que tiene es que para elaborar este tipo de whisky se empieza generalmente con cebada malteada pero después se incorporan granos y cereales. Es por eso que no se le puede llamar single malt porque incluye otros granos como el centeno o como el maíz y pues es con eso que se elabora el whisky de grano. También está el blended grain que es una mezcla de al menos dos o más single grain de diferentes destilerías. Este tipo de whisky no es tan común. Hay algunas marcas en el mercado pero digamos no es lo que vamos a encontrar generalmente o lo que vamos a ver consumiendo a las personas generalmente. Muy bien, esto es como la clasificación típica que generalmente obtenemos en otras fuentes. Ahorita vamos entonces a platicar acerca de los tipos de single malt que hay. ¿Por qué es importante esto? Porque ahorita el single malt es digamos el tipo de whisky que está consumiéndose más por las personas que están más clavadas en el mundo del whisky, por los conocedores, por los fanáticos. Y marcas como por ejemplo Glen Firic le han dado mucha entrada a nivel mundial a este tipo de whisky. Muy bien, entonces comencemos con la clasificación de los single malt. Esta clasificación no es oficial ni mucho menos. Es una clasificación que he elaborado ya que generalmente el single malt se nos presenta nada más como un tipo de whisky. Y la verdad esto no nos es muy útil ya que los perfiles de sabor que tiene cada uno de los single malt de las diferentes regiones y de las diferentes destilerías pueden ser muy variado. Entonces tengo aquí una serie de características que nos van a ayudar a identificarlas en las botellas, en las etiquetas y poder conocer pues cuál va a ser el perfil de sabor que van a tener estos whisky. Primero entonces, el single malt como ya sabemos entonces es una mezcla de barricas de una misma destilería y tiene que estar hecho con agua y cebada malteada. Solamente que hay una excepción. Los whisky que son single cask solamente vienen de una barrica. Significa entonces que tal cual de una misma barrica se embotellan y esto nos da como resultado este tipo de whisky. Un ejemplo de ello es Cavallan. Ahorita voy a mover estas botellas para hacer espacio y poder mostrar los ejemplos. El Cavallan, en este caso que es el sherry cask, dice que es un single cask. Aquí dice single cask. Y pues tal cual este tipo de whisky te van a especificar el número de barrica y el número de botella. El siguiente tipo es el cask strength o más bien la siguiente característica. ¿Qué significa cask strength? Significa a fuerza de barrica o que es la concentración original sin dilución del whisky. Tal cual como el whisky es madurado, tal cual con esa misma concentración alcohólica se embotella. Ya que generalmente cuando tú ves un whisky que tiene 40%, 43%, en general menos de 50% o de 55% de concentración alcohólica se utiliza una dilución con agua para poder llegar a la concentración que quiere el master distiller. Pero hay que conocer que no es la concentración alcohólica original. Entonces, todos los whiskies cask strength, como por ejemplo este mismo Cavallan y el Avalor Abuna, te viene bien marcado que es cask strength. En este caso el Abuna es 60.8% y el Cavallan es 59.4%. Ahora, la siguiente característica es Finished Single Malt o Double Wood o Triple Wood. Estas leyendas las vamos a encontrar en los whiskies y es importante que sepamos qué significa. Como por ejemplo en el Glamouran G La Santa, dice que es un cask finish. Siempre que diga que es cask finish o Double Wood o Triple Wood, significa que el whisky para su maduración se ha utilizado más de un solo tipo de barrica. Generalmente se hace comenzando con ex barricas de bourbon y luego se finalizan con ex barricas de Jerez, como por ejemplo este whisky de La Santa. O con, por ejemplo, ex barricas de ron, como un ejemplo que tenemos aquí que es el Ben Riach de 15 años madurado en ex barricas de ron. Aquí dice Dark Ron Wood Finish y también pues hay muchísimas etiquetas que van a decir Double Wood o Triple Wood. Aquí lo que es importante que sepamos nada más es de que tiene como más capas de profundidad de sabor, ya que utilizan diferentes tipos de barricas. La otra característica es que sea Single Malt madurado en un solo tipo de barrica. Aquí, pues tal cual como lo dice el nombre, tenemos como por ejemplo el Glen Grant que teníamos aquí en la mesa hace unos momentos. Este Glen Grant es madurado única y exclusivamente en ex barricas de bourbon durante 10 años. Aquí vamos a tener también otro ejemplo que es el Macallan Siena. Aquí en este Macallan Siena dice que está madurado exclusivamente en barricas que antes tenían Jerez. O sea que no necesariamente tiene que ser de un tipo. O sea, vamos a encontrar whiskeys que durante toda su maduración fue en ex barricas de bourbon, en ex barricas de Jerez. Y también pues van a haber diferentes tipos de madera que nos lo van a indicar. Por ejemplo, hay madera tipo americana, o bueno, hay madera americana, que es el roble americano, o también está el roble europeo. Tienen diferentes características. Generalmente el roble americano es cuando son las ex barricas de bourbon. Y el roble europeo es generalmente cuando son ex barricas de la región de Jerez en España. Y esto es importante pues también conocerlo porque a veces hacen algunas combinaciones extrañas, ya que ponen a madurar Jerez en madera americana. Y pues con esto cada marca puede generar diferentes perfiles. ¿Qué va a ser lo más típico? Que sea maduración completa en ex barricas de bourbon o maduración completa en ex barricas de Jerez. Ya la madera de ron, la madera de oporto y la madera de ciertos vinos, lo van a utilizar más bien para dar el finalizado. Ahora, también tenemos un tipo de whisky muy especial que es el pitted single malt. O whisky que tienen una característica ahumada. No voy a decir que de cierta región porque no es un impedimento. Cada destilera puede utilizar turba para darle esta característica ahumada al whisky. ¿Y qué es esto de la turba? Pues es básicamente que utilizan un combustible vegetal para el proceso de secado de la cebada malteada. La cebada le agregan cierta cantidad de agua para que empiece a germinar y luego tienen que parar este germinado calentando o secando esta cebada. Para esto utilizan lo que es la turba como combustible. Entonces se queda impregnado todo este humo y le da una característica bastante particular. Como ejemplo, tenemos el Arbeck, tal cual de la destilería Arbeck. Este es el de 10 años. Y aquí hay una característica muy particular. Generalmente hay whisky que tienen poco impacto, o sea, son ahumados de manera muy ligera. O hay whisky que son bastante ahumados. ¿Cómo se mide esto en PPM? ¿Qué significa el PPM? En inglés es Phenol Parts Per Million. El Phenol o ácido fénico es tal cual la característica que le aporta este ahumado con turba. Y digamos que el PPM es como la unidad de medida que, por ejemplo, en un Highland Park va a ser de aproximadamente 4 PPM, que es ligeramente ahumado, o por ejemplo, ya en whisky como el Talisker, tiene un PPM mayor a 16. O en un Arbeck, pues ya tiene concentraciones mucho más altas, o en un Lafroig. Entonces, ¿por qué es bueno tener esta clasificación o esta característica de whisky que son los Spirit Single Malt? Es porque si tú a una persona que nunca ha probado un whisky de este tipo, le sirves una copa, realmente va a ser muy raro que le guste o le va a causar un knockout, un golpe totalmente en la cabeza, ya que, pues sabe como si fuera tal cual otro destilado, o sea, ni siquiera va a saber como a whisky en el sentido tradicional de la palabra. Entonces, pues es súper importante que hagamos un nuevo tipo de whiskies, ya que es un gusto adquirido. Cuando ya nos gusta, realmente no lo podemos dejar, es un tipo de whisky que se disfruta mucho. Entonces, resumiendo, esta lista de atributos, voy a mencionarlos una vez más. Es el Single Cask, que es un whiskies que vienen de una sola barrica. Los Cask Strength, que viene sin diluirse, viene a fuerza de barrica. Son los Finish Single Malt, o los Double Wood, o los Triple Wood, que son whiskies madurados en más de un tipo de barrica. Los whiskies que son madurados en un solo tipo de barrica. Y los whiskies que son piret, o que tienen, o que se ha utilizado la turba para el proceso de secado de la cebada malteada. Estos atributos, como ya vieron, se pueden mezclar. Puede haber un whisky, un piret whisky como el arve, que venga a fuerza de barrica, o que sea Single Cask. Puede haber un whisky de McAllen, que tenga una concentración alcohólica, tal cual a fuerza de barrica, o que sea un Single Cask. En sí, estas características se pueden mezclar, pero en realidad lo que nos es muy útil es los whiskies que son finalizados, o que tienen un Finishing, o que dicen Double Wood, siempre nos dice con qué tipo de barrica. Entonces, si tú ya estás viendo que dice madurado en barricas, finalizado en barricas de ron, pues ya puedes saber que va a tener ciertas notas de ron. Si es de Jerez, que va a tener ciertas notas a Jerez, o en algún tipo de vino, también dulce, como es en el caso del Glemore and Ginectador, pues ya puedes saber que va a tener ciertas características de ese vino. Es aquí donde viene la utilidad de conocer este tipo de Single Malt. Y también, si son whiskies, por ejemplo, de la isla de Islay, o de la región de las islas de Escocia, como por ejemplo el Arbeck, generalmente nos va a dar alguna indicación, pues, de que son whiskies que tienen esta característica ahumada, y que los probemos, pues, sabiendo que va a tener esta cualidad. En general, pues, esta es la clasificación que he preparado para este video. Esto sería todo. Muchas gracias por ver este video, y no olviden suscribirse. Adiós. Gracias.